3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Punto para Mateo González. A continuación, por los famosos Isabela Arcila y por los contendientes Natalia Palacios. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Aquí está Isabela Arcila y también Natalia Palacios. Dos Juegos Olímpicos para Isabela. Los de Río 2016 y los de Tokio 2020, los dos. Ustedes los disfrutaron a través de la pantalla de Telemundo. Nadadora profesional. Y del otro lado Natalia Palacios. Sangre mexicana. De Austin, Texas. También con mucha experiencia en el agua. En sus comienzos también practicó natación. Pero aquí la experiencia de Isabela Arcila se hace sentir. Cae por el tobogán de Isabela. Está subiendo la penúltima plataforma Natalia Palacios. Entrenadora personal. También practica CrossFit. Empuja Isabela. Ahora va a empujar Natalia. Se escuchan los gritos de famosos y contendientes. Va a llegar Isabela primero al área de la puntería. A un buen ritmo. Todos los atletas han llegado casi en menos de un minuto a la última plataforma. Ya llega Isabela a trabajar con los sacos de arena. Llega Natalia. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Aquí está el representante de Atlanta, Georgia. Un abrazo a toda la gente. En el este, en el oeste, en el norte, en el sur del país. Coloca la primera empanada. Isabela Arcila lo celebra aplaudiendo. Casi coloca la primera Natalia. Lanza nuevamente Natalia. Lanza la colombiana. Se queda corta en ese tiro. Tiene la ventaja en este momento Isabela Arcila. Todos los atletas, una nueva generación de héroes buscando la gloria. Los 200 mil dólares para un campeón y una campeona. En el reality show número uno de la televisión hispana. Esta es la temporada 6. ¡Isabela Arcila! ¡Por la pizarra 3 a 3! ¡Sí, señores! Pónganse de pie, familia Roja. Ha llegado el toma y dame en el circuito de agua. En la primera jornada. Punto para Isabela Arcila y su tiempo. 1'51. El tobe a tenes y te vas a dar muy fuerte de cara. Si quieres, pa' la cara abajo. Si puedes. Y exhala. Y vas, y vas, y vas. Pero es lo más rápido. Le recomiendo. Y aquí en la putería sí es de calma porque ya vieron, le cogimos. Y tiramos. Yo no tenía ninguna. Sí, señor. Pero... ¿Cómo te sentiste acá? O sea, bien, pero... Lo hizo muy rápido, güey. Lo hiciste rápido. Y enfócate en ti. Y ya, mira, no miren al lado. No es la primera que llega. Aquí es el primero que lo termine. Se escucha quizás básico, pero es una realidad. Ya, 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 ya. Entiendo.